¿Cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy muy contento de que estén otro video más conmigo y para ustedes que no me conocen y es la primera vez que ven uno de mis videos yo soy JM Montaño y soy un loco obsesionado y perfeccionista por los perfumes así que si tú eres igual de fanático por los perfumes y te encantan tanto como a mí te invito a que te suscribas aquí abajo en el botón rojo que dice suscribirse para que cada vez que yo suba un nuevo video te llegues a tu cuenta de YouTube y así recibas todos mis videos sobre perfumes, moda, estilo y cuidado personal que yo subo aquí en mi canal y que los hombres debemos de saber y el día de hoy mis muchachones no es la excepción les vengo a hablar sobre un perfume en específico Mr. Burberry así que si tú quieres saber cuál es mi opinión respecto a este perfume si me gustó, no me gustó, cuánto dura, para qué lo utilizo, cómo utilizarlo y todo lo demás sigue viendo este video este perfume de Mr. Burberry fue creado por el perfumista Kirk Dajan no lo sé pronunciar muy bien pero aquí les dejo el nombre escrito de todas maneras este perfume está inspirado en el hombre londinense, en el hombre británico y este perfume salió en el 2016 me parece más o menos que salió como en abril del año pasado, en el 2016 y este año hicieron su relanzamiento con el perfume de Mr. Burberry pero Eau de Perfume, este es el Eau de Toilette y el nuevo que sacaron este año es Eau de Perfume el envase es de cristal ahumado da esa sensación de que está como medio negro pero no es negro porque está como transparente al mismo tiempo sino como que está un poquito ahumadito y podemos ver que el líquido es de un color negro, verde, azuloso más o menos, es esa combinación en lo que viene siendo que se ve por el envase más el color del perfume de líquido por dentro en lo que viene siendo la parte de arriba algo que me encanta mucho es este accesorio en moño que le pusieron un moñito al perfume y este es el mismo material que del trench coat heritage negro que la marca de Burberry tiene en su ropa algo que me encantó también es que la tapadera es como si fuera un botón del mismo trench coat tiene lo que viene siendo el nombre de Burberry y desde el año en que se creó la marca y bueno por la parte de abajo tenemos lo que vienen siendo los mililitros y todas las demás cosas que bueno nosotros ya sabemos que en donde fue hecho y todo lo demás como información adicional me encanta mucho el diseño de este perfume porque todo está cuidado y muy bien hecho como les digo este moñito está algo que te da una personalidad o le da una personalidad mejor dicho a este perfume una personalidad que me encanta porque lo hace ver como elegante y distinguido y diferente hacia los demás perfumes que en muchas ocasiones podemos ver en las perfumerías a mi eso fue algo que me llamó muchísimo la atención al momento que vi este perfume me encanta también lo que viene siendo la M y la R yo no soy diseñador gráfico pero me encanta muchísimo como se ese estilo de letra me encanta muchísimo lo que viene siendo su atomizador como ustedes ven es un atomizador que tenemos que tener un poquito de cuidado y alejarlo unos cuantos centímetros de nuestro cuerpo porque avienta muchísimo muchísimo perfume y si lo hacemos muy de cerca o sin el cuidado necesario pues podríamos terminar todos empapados o bañados o con una gota chorreando aquí de perfume y es algo que no nos agrada en muchas ocasiones lo que queremos es que se disperse lo mejor por todo nuestro cuerpo este perfume y yo creo que el atomizador lo tiene perfecto, lo tiene muy bien lo hace muy rápido, ustedes saben que mi atomizador favorito es el de Sauvage porque ese lo hace como muy lento pero la cantidad es suficiente este siento que lo hace como muy rápido al momento que le presionamos pero aún así me gusta el atomizador, no tengo ningún problema con él este perfume viene en lo que viene siendo cuatro presentaciones uno en 50 mililitros, en 100 mililitros y 150 mililitros que viene siendo este de 150, este es el tamaño que yo tengo y hay una versión adicional de 30 mililitros que es como un pequeño perfumito que solamente es como para el viaje para que te lo lleves por si te llevas de viaje y no te lleves todo lo que viene siendo esto pero creo que esa versión de viaje no está disponible aquí en México no sé si en algunas otras partes de Latinoamérica pero hasta donde tengo entendido aquí en México no está disponible esa versión solamente sé que está en Estados Unidos, Canadá y Europa y ahora sí pasemos a lo que nos interesa este perfume tiene un aroma leñoso a base de hierbas eso hace que tengamos una sensación como de cítrico amaderado también al mismo tiempo al momento que nos lo aplicamos algo como amaderado especiado podríamos decirlo lo que viene siendo sus notas de salida es pomelo, cardamomo, estragón y menta y sus notas de corazón son hoja de abedul, aceite de nuez moscada y cedro y sus notas de fondo son madera de sándalo, vetiver, patchouli, ámbar y canela en el primer momento que nos aplicamos este perfume o en el primer momento que olemos este perfume inmediatamente tiene una sensación de cítrico si alcanzamos a detectar lo que viene siendo el pomelo y también podemos detectar lo que es la menta son las dos notas que yo inmediatamente detecté en el momento que yo olí este perfume olí algo cítrico y algo a menta también con lo que va pasando las horas en el día al final sí encuentras ese aroma amaderado ya cuando el perfume prácticamente ya está muriendo este perfume es buenísimo para todas las temporadas lo hicieron perfectamente esa combinación entre cítrico y amaderado hace que sea un perfume perfecto para cualquier temporada pero principalmente las temporadas de primavera y verano son muy buenas si es que en donde tú vives la primavera y el verano son no tan calurosos no hace tanto calor porque donde yo vivo sí hace muchísimo calor pero si no también lo puedes utilizar en otoño, invierno si es que en tu ciudad no hace tanto frío, tanto frío pero aunque estés nevando este perfume es buenísimo, buenísimo así que este perfume es perfecto para cualquier temporada ¿En qué ocasiones utilizar este perfume? este perfume está hecho para todas las ocasiones créanme que este perfume es buenísimo incluso para una cita, para una salida con tu novia para una salida con los amigos, para una cena familiar para una boda, para cualquier evento este perfume es buenísimo porque se adapta perfectamente a todos y a todas las temporadas a todos los eventos es buenísimo yo lo utilizo para prácticamente eventos especiales o salidas especiales con personas especiales como ustedes se pueden dar cuenta no he utilizado tanto este perfume y lo tengo desde el año pasado desde diciembre del año pasado yo lo utilizo más como eventos importantes o salidas importantes con personas importantes pero bueno, ustedes le pueden dar el uso que ustedes quieran la duración aproximada de este perfume es de unas 8 horas desde su momento en que te lo aplicas hasta el momento en que este perfume muere por completo pero solamente es algo malo que le encuentre a este perfume solamente las primeras 4 o 5 horas alcanzas a detectar este perfume ya después hasta la octava hora, ya después de la quinta en adelante la quinta hora en adelante ya este perfume se va perdiendo y ya no se va casi apreciando casi ya no se alcanza a oler pero si tiene una duración aproximada de lo que viene siendo unas 8 horas más menos ¿cuántas aplicaciones de este perfume debemos de ponernos? yo les recomiendo que como siempre en los lugares claves y en los lugares específicos pero también que se lo pongan frente a ustedes y que les caiga también como lo que viene siendo en el pecho y también lo hagan hacia arriba y que el mismo perfume les caiga en lo que viene siendo todo el cuerpo también por lo mismo que viene siendo su duración yo les recomiendo que se apliquen un poquito más solamente uno o dos atomizaciones más de lo que normalmente se aplican o de los lugares recomendados no exageremos tampoco aunque es un perfume que no dura tanto si es un perfume que huele muy bien y que si se alcanza a distinguir pero si les recomiendo solamente una o dos atomizaciones más de las que normalmente nos ponemos en los lugares claves a partir de que edad pueden utilizar este perfume de Mr. Burberry les digo que este perfume se adapta perfectamente a todo me encanta por eso porque no tiene una edad estipulada exactamente este perfume pero yo lo recomendaría muchísimo a adolescentes mayores de 17 años en adelante porque en esos momentos empezamos a tener como que esas salidas con la muchacha que nos gusta empezamos a tener esas salidas al antro empezamos a tener salidas como más importantes que quizás un adolescente menor de 17 años no las tiene tanto y que hay muchos otros buenos perfumes también que se adaptan perfecto para adolescentes menores de 17 años pero yo en lo personal lo recomendaría para mayores de 17 años hasta edades, bueno, pues ya las edades que este perfume les siga gustando si te gusta y tienes 70 años lo puedes seguir utilizando porque es un perfume que se adapta perfecto para todo aunque está inspirado en el hombre joven londinense ¿con qué otros perfumes se compara este perfume de Mr. Burberry? como ustedes saben Blue de Chanel puso una escala o puso una puntuación muy alta cuando sacó Chanel su perfume Blue empezó a ser como que uno de los perfumes más hablados más amados más queridos por todos los hombres y por todas las mujeres y más halagados y de ahí muchas otras casas han intentado sacar su propia versión de lo que viene siendo Blue de Chanel lo tenemos con lo que viene siendo Sauvage de Dior y Mr. Burberry también sacó su propia versión de Blue o como la competencia por así decirlo de Blue de Chanel si tienes ciertas notas que a veces te alcanza a recordar lo que viene siendo Blue no tanto pero si como y algo alcanzas a detectar lo mismo que viene siendo Sauvage hay ciertas notas que te alcanzan a ser parecidas o a que te confunden de qué perfume viene siendo pero esta es como la competencia de lo que viene siendo Blue de Chanel y es como de la misma categoría Blue de Chanel Sauvage y Mr. Burberry y qué calificación le ponemos a este perfume este perfume es uno de mis perfumes favoritos es uno de los perfumes que me gusta muchísimo y sinceramente me gusta todo el aroma me gusta que es versátil se puede utilizar para cualquier ocasión se puede utilizar en cualquier temporada eso es algo que me encanta de este perfume no es como que esté hecho para una cierta edad para una cierta temporada o para un cierto evento sino que se adapta perfectamente para eso todo eso y yo por simplemente todo eso más como huele yo le pondría un 9.5 casi un 10 se los juro pero por el hecho de la duración de que no dura tanto o no dura las 8 horas completas y que a partir de las 8 horas empiece a morir y que ya no huele a nada sino es que dura 4 o 5 horas eso que no te dure más allá de 4 o 5 horas un perfume a mí sinceramente no me gusta tanto por ese simple detallito en lo que viene siendo la duración le voy a poner un 8.5 si me duele ponerle 8.5 porque es un perfume que me encanta su aroma y me encanta todo como les dije pero si le tengo que poner 8.5 solamente por ese detalle en la duración y la duración para mí es importante en un perfume entonces por ese simple detallito de la duración 8.5 pero de Infora se los recomiendo y pues bueno eso ha sido todo por el video del día de hoy mis muchachones espero que les haya gustado este video y espero ustedes si no han probado este perfume en verdad les va a encantar si les gusta mucho esa mezcla entre lo cítrico lo amaderado la menta que tiene este perfume huele riquísimo huele muy bien me encanta y si ustedes ya lo tienen déjenme acá abajo en los comentarios que les pareció o si ya lo han probado si ya lo han olido díganme acá abajo en los comentarios que les pareció este perfume y si no díganme si ustedes se animarían a probarlo y si es que piensan comprárselo en un futuro recuerda que si te gustó este video puedes darle like compartirlo ponerlo en favoritos y no olvides compartirlo en tu facebook para que así más personas amen los perfumes tanto como nosotros los amamos o si es que todavía no estás tan convencido en que si amar o no los perfumes tú suscríbete aquí a mi canal también para que te convenzas por completo de cómo amar cómo poner cómo aplicar qué perfume usar con qué perfume vas a conquistar a esa chica que te gusta tú suscríbete y vas a ver que vas a tener todos esos consejos sobre perfumes aquí en mi canal no olvides también seguirme en todas mis redes sociales porque ahí les comparto muchos tips muchos secretos sobre perfume sobre moda sobre estilo y muchas otras cosas más que aquí en mi canal no os digo recuerda que tengo facebook twitter instagram y snapchat y en todas mis redes sociales estoy en constante contacto con ustedes intercambiando opiniones de muchos perfumes también recuerda que yo soy J.M. Montag nos vemos a la próxima good luck chau Gracias.